hola qué tal chicos bienvenidos sean a un nuevo vídeo en este vídeo estaré mostrando dónde estarán las fotos y los cofres del mapa silent play pero antes no olvides compartir este vídeo con tus amigos del campamento y con tu roomie dale like y déjame saber aquí en los comentarios si te ha gustado este vídeo sin más preámbulo comencemos una vez que ya nos trasladamos al mapa en específico procedemos a ver dónde está nuestra primera fotografía la marcamos y nos trasladamos en nuestra moto aquí les muestro cuál es nuestra primera foto una vez que ya la hemos tomado procedemos a pasar con nuestra segunda foto la marcamos y nos trasladamos una vez que ya la hemos tomado marcamos nuestro mapa y buscamos nuestra siguiente foto esta sería nuestra tercera foto una vez que ya la hemos tomado marcamos nuestro mapa y buscamos nuestra siguiente foto dentro de la cueva encontraremos al voz del mapa así como también encontraremos lo que es un cofre que sería el primer cofre de nuestro mapa y también encontraríamos la cuarta foto que es el elevador una vez que ya hayan matado al voz procederíamos a irnos a buscar nuestra quinta foto marcamos nuestro mapa y nos trasladamos al lugar y nuestra quinta foto sería una casita ya que ya que hemos tomado nuestra última foto buscamos en el mapa nuestro segundo cofre ya que el primero lo hemos encontrado adentro de la cueva en nuestro segundo cofre tengan cuidado con los zombies ya que hemos abierto nuestro segundo cofre ya que hemos abierto nuestro segundo cofre nos iremos con nuestro tercer y último cofre al igual que en el segundo cofre tendrán que tener cuidado con los zombies una vez que ya hemos tomado todas nuestras fotos y hemos conseguido todos los cofres procedemos a reclamarlos así como para desbloquear toda el área del mapa y procedemos también a desbloquear lo que es el helicóptero para podernos trasladar de la comunidad al mapa espero que te haya gustado este video nos vemos en el próximo y y y y y y y y y